Hoy en un minuto vamos a hablar de quien mató a los Puppets Oye, eso es Plaza Sésamo Una parodia adulta de los Puppets que cuenta con la actuación de Melissa McCarthy Además, esta es una historia que va en torno a un asesinato en un mundo donde los humanos y los títeres conviven Y en donde los títeres son vistos como de segunda mano, de segunda clase Cosas que también pasan en esta sociedad Una película que tiene una complejidad de grabación muy grande Esto por los títeres, pero lo hicieron tan bien, tan sutil Que estos muñequitos parecen de verdad Sus movimientos están muy humanizados, muy humanizados Una película con una tonalidad bastante adulta Así que padres, no crean que esto es un Plaza Sésamo Un teletubi que sus hijos pueden ver, así que muy atentos con eso Mi puntuación para esta película es de un 6.8